Muy bien, ahí voy yo, ¿no? Llego con mi ritual para bendecir y llego con mi agua y llego con todo y resulta que llego y la gente está en el chisme tomando cerveza y comiendo. ¿Sí les ha tocado esas sinvergüenzadas? O sea, primero comen y se jamban y luego la bendición. Y luego llego yo y les digo, ¿dónde voy a bendecir? Pues aquí el negocio, pero no preparan una mesita con un altar, con un mantel blanco, con un Cristo, con una veladora, con unas flores. No, nosotros nomás queremos que usted bendiga. Entonces resulta que no tenían un Cristo. ¿Cristo entra en una casa por una bendición? Sí. Por una imagen bendita, también.